Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor por ti Mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía Por favor, no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Eva metiéndote vidrio en las venas No, ya no, te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No, ya 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 no, Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no, 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 no